Mujeres atentas porque viene un tema que realmente les va a interesar Tips para el cuerpo y tips para el ropero Dependiendo del tipo de ropa que uno tenga, del cuerpo y la ropa Claro, hay que tener el closet de acuerdo al cuerpo Nos acompaña una gran profesional, ella es Clara Ramírez Estudió Historia de la Moda, es además asesora de imagen y personal shopper La recién nos compradísima Y es que el primer error que cometemos nosotras las mujeres es no conocernos No conocer el tipo de cuerpo que tenemos Entonces resultamos vistiéndonos de pronto con cosas que no nos favorecen Hoy ese es nuestro tema, Clara, pues bienvenida Gracias, gracias por invitarme al programa Bueno, sí, es importante que las mujeres conozcan su tipo de cuerpo Es un error bastante grande no conocerlo porque no se visten de acuerdo al tipo de cuerpo Entonces vamos a hablar de cinco tipos de cuerpo Son triángulo, triángulo invertido, rectángulo, reloj de arena Y el círculo Reloj de arena y el círculo Comencemos por el triángulo, ¿te parece? Bueno, les voy a explicar Comencemos por el reloj de arena, te propongo, Moni Porque el reloj de arena es el tipo de cuerpo ideal ¿Por qué? Porque tenemos una proporción entre hombros y caderas ¿Ya? Ok, ahí se está poniendo Kim Kardashian Kim Kardashian Kim Kardashian tiene un reloj de arena Es la mamacita, ¿no? Porque es la mujer que está como muy... Digamos que es muy latina Tiende a ser muy... Con muchas curvas marcadas Entonces, ¿qué vamos a buscar con los otros tipos de cuerpo? Que se conviertan en reloj de arena ¿Ya? Ese es el punto de partida Ese es el punto de partida Perfecto Entonces, tenemos el reloj de arena Si tenemos un triángulo Que los hombros son más pequeños que las caderas ¿Qué debemos buscar? Si tenemos un triángulo Necesitamos buscar volumen en los hombros Necesitamos buscar volumen en los hombros Para que el cuerpo se vuelva reloj de arena Clarita, ¿es una figura de triángulo de mujer? Tenemos a Jennifer López Que es una figura de triángulo de mujer No es muy marcado realmente La diferencia entre las caderas y los hombros Jennifer López es muy pequeña Pero igual tiende a ser más triángulo Entonces, lo que ella debe buscar es Poner mucha información y toda la información en los hombros ¿Eso qué quiere decir? Poner de pronto unas sombreras pequeñitas Hombreras, charreteras, estampados Pashminas, collares llamativos Como llamar la atención en la parte superior En el bloque superior de su cuerpo Más lips Triángulo invertido Tenemos triángulo invertido Triángulo invertido tenemos a Demi Moore Demi Moore tiene unos hombros bastante grandes Y bastante rectos Y la idea es que en las caderas se ponga el volumen Con prenses, estampados, faldas, globo De pronto unas figuras horizontales De pronto rayas de volumen Ajá El cuerpo de nadadora veo, ¿no? Sí Las nadadoras generalmente tienen los hombros muy grandes Más tips Después tenemos el cuerpo redondo El redondo Que son las personas que tienen las curvas, digamos, no tan marcadas ¿Cierto? Con la forma del cuerpo Este tipo de personas, ¿qué deben usar? Deben usar, digamos, bloques de color Pueden usar todas las prendas que les den Esta persona, podemos ver en la pantalla una persona de cuerpo redondo ¿A ella le favorece este vestido de baño o definitivamente no? Realmente las rayas en diagonal lo que hacen es estilizar, Moni Ajá Ah, ok Es complicado, pero... Sí Yo personalmente le pondría más algún bloque de color Como te contaba Sí, sí, algo uniforme, ¿no? Y las personas que tienen este tipo de cuerpo deben llamar la atención Casi siempre estas personas tienen unos rostros muy lindos Entonces lo que tienen que hacer es llamar la atención en el rostro y en el pelo, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuando llegue a un lugar la mirada no se dirija al cuerpo, sino al rostro Un labial fuerte, el pelo organizado Y buscar mucho, como que ponerse prendas que la línea vertical sea bastante obvia Como sacos que estén abiertos en el medio, que tu mirada vaya al centro Entonces, ¿qué hace esto? Un efecto de línea delgada en el centro y las curvas se van a desaparecer Qué bueno, y es que cuerpos perfectos pues no existen Lo que hay que es conocer con qué contamos y resaltar esas cualidades que nosotros tenemos Y qué bueno uno poderse conocer sus figuras, ¿no es cierto? Y poder conocer a través de esas figuras cómo nosotros podemos sacarles el mayor provecho Clara, qué maravilla Esto es muy importante y trabajar mucho también en la imagen personal Ahí está, para quienes quieran de pronto consultar con Clara Ramírez Nuestra experta, invitada hoy, experta en moda de más personal shopper Ahí está apareciendo clararamirez.com Me fascina tu pinta Muchas gracias Por favor, de pie Que está muy linda Gracias Muy linda Muy bella Muy bella Yo quiero una así, pero que me quede así la persona La necesito a suerte Las mujeres son hermosas en Colombia Seguimos en más gravísimo, por supuesto Estoy muy receptiva a todas las preguntas que tengan Estoy muy abierta Perfecto Nada, ahí aparecieron mis redes sociales Espero que me sigan, muchas gracias Gracias Clarita Unos regalitos para ti Sí, seguimos aprendiendo Seguimos en más gravísimo Gracias Gracias